El primer San Valentín del año, en la primera discoteca de la Venezuela. Este 13 de febrero, las Hot Sunday de Eclipse presentan en el fiesto elegido por los enamorados. El más electrizante, el más dominante de la bachata con flow, Elvis Martínez, el jefe. Este domingo 13 de febrero, un matinee solo para el amor. En las Hot Sunday de Eclipse, la voz que emociona los corazones, Elvis Martínez. Información 809-593-3336, un evento, Elvis Music, invita elcoviertomusical.com